Y esta vieja, la pobre, su cena, su andar es muy lento, parece que lleva En los casos que ha marcado el tiempo, se lo lleva el liento borrando sus huellas Y esta vieja, la pobre, su cena, su andar es muy lento, parece que lleva En los casos que ha marcado el tiempo, se lo lleva el liento borrando sus huellas Por ahí cuenta que el mataco Juancho salió de su choza gritando su cena En el monto le encontraron muertos, al lado de su cuerpo, su flecha y su quena A Malaya volvieran los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía Ya no hay más esa misa en los toldos donde San Francisco ahí los bendecía Olé Aplausos 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 Aplausos